Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de... Yo a investigar esa zona porque ya podemos tomar la llave del satán esa, no voy a entrar aquí, para que servirá en serio el sello de los mastro, ah para desbloquear el poder del espadón, es demasiado mamada wex, así que no wex, no no, a ver donde estoy ahorita, vamos a ver si donde esta la clack tower que me da mas pereza subir, joder esta esta ahí, joder que pereza, oh porque no hay un tele por aqui a dos cuadras, bueno no lo hay así que vamos a tener que subir, a mover esas nalgas Gracias papi Tenemos que subir a la clack tower para conseguir esa llave, porque la llave debe abrir algún secreto del diablo como satán y esas cosas Lo bueno es que la biblioteca pues ya mas o menos, debemos resistir mas al ataque por la armadura de platino que traigo, osea, esta bastante chidorina Joder satán que pex El peor sabías que satán diseñó el castillo, si wey, tu mamá también sabía diseñar unas buenas mamadas de pinga, por eso se fue con el lechero, yo lo vi Para que dejes de spoilear El peor, mi mamá no se fue con el lechero, se fue con el carnicero Que bueno Espero que el carnicero le de la maciza que ella busca Ya podemos comprar el, 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 la mejora de la espada, bueno, la porquería esa Si la tengo Si me alcanza, verdad, si me alcanza, como un chingoso que no me alcanza Son seis mil, que, que todavía no alcanza En parte faltan dos mil monedas de oro, pues no tengo dinero, wey Que me presta, wey, estoy bien jodido Desde que viven las crisis económicas aquí en la Agualicia, pues estamos bien chingados, wey, ya no vale pepino Tenemos que mamar pitos para vivir Como la gente normal, obviamente, pero, pues, más guapita Ahorita tengo que grabar el nuevo episodio para miembros de Castlevania Super Castlevania 4 Está de puta madre ese episodio A cabrón ¿Y a qué chingados vine aquí? ¿What? ¿A qué, a 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 qué No sé, ¿a qué chingados vine aquí? Joder Ya me perdí en el castillo de Satán En peor eres imbécil y por esa razón yo no te respeto Sí, wey, ¿sabes por qué no te respeto? Porque tu mamá, anoche Precedió a lamerme Entre el ano y el pene Y se sintió de maravilla No sabes la tarde maravillosa que nos pasamos tu madre y yo Toda la noche Oh, yeah ¿Y lo volvería a hacer? Claro que sí Claro que sí Como el tío Gamboi No, no es cierto Joder, luego No hay gente que sí se lo toma a pecho Y no entienden que es un mono un poquito medio ácido Y obviamente no hablamos de tu mamá verdadera Hablamos de una mamá No real Una mamá que no existe Vaya, una mamá Me cacho, hermano Tengo hambre, joder Lo malo de tener hambre es que Me da pereza preparar comida ahorita Sí quiero, pero me da pereza Pero sí quiero ¿Qué había acá por acá abajo? Ah, esta puerta Interesante Yo creo que no sé rubí para gastarme en putas Pero pues a veces me lo dan Vamos por acá Donde está la cabeza de Satan Vamos por acá rápido Mira cómo me alcanzas, pinga Tú también, pinche Joder No, no, no Tranquilos, tranquilos Uh To fasto, vamos Voy a ver el mapa porque ya me perdí El mapa está grande Sí está grandecito el mapa, eh No parece No parece la gran cosa hasta que te pierdes Hasta que te pierdes Esa puta madre Está larguísimo Como mi pirín Como mi barón Porque traigo otra vez las dagas de mierda Porque no traigo mi poderoso y bestial crucifijo de Satan Ah, estas dagas En serio, las dagas me dan un cáncer en serio En todos los juegos de Castlevania Porque no sirven para una puta mierda Menos que hagas el 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 disparo loco ese de las De las Thousand Thousand Knives Como se llama Pero bueno Ja, ja Vamos a reírnos un rato, ¿verdad? Porque este juego es súper comiquísimo, ¿verdad? Jijiji De río Jijiji Uh, que se me pega la zorra Órale Tengo una putísima gana de jugar Cyberpunk En serio Pero no juego por la misma razón De que quiero Quiero hacer todo lo que pueda Fuera de cámara Pero Como le he pasado grabando El tiempo libre que les digo Lo tengo para hacer gameplay No lo tengo para jugar Cyberpunk Ojalá pudiera tener ese tiempo libre Tan gigante Que la gente normalmente tiene Los youtubers tienen en sus casas Para hacer videos Y masturbarse Y seguir viendo Haciendo videos Para lo que tuviera yo Con ese tiempo Me la pasaría Tan bien Al estar haciendo videos Pero Su puta madre Su puta madre Su puta madre Que puta mierda Pero en serio Si yo tuviera todo ese Dispusiera Dispusiera O dispongo Ojalá dispusiera Ya no sé las palabras En mi cabeza Con el trabajo Me tiene reventadísimo A veces ni siquiera sé que digo ya Pero yo que le digo Si yo tuviera todo ese tiempo Total Que tienen muchos youtubers En su tiempo libre Para hacer videos Creerme que estaría feliz Me la pasaría haciendo videos 24 7 Tranquilamente Renderizando y subiendo A lo loco Nada más para tener 50 videos subidos Antes de publicarlos Por el puro mame De tenerlos O sea De cuenta que No publicarnos todavía Y que me digan ¿Sabes qué en peor? ¿Cuándo Castlevania Te nalgotas Chronicles? Ah pues ahí está ¿Para cuándo Castlevania Telecarry Chronicles Modo Alocar? Ya lo subí Oye en peor ¿Pero para cuándo de este? Ahí está lo publico Para meterles pepino en la boca Pero pues Tiempo es lo que me falta No he terminado Ni siquiera el de la NES Cuando estoy grabando este video No he terminado el video De la recomendación De los 10 videojuegos De la NES Que recomiendo Así de mierda Me siento Porque el trabajo Me tiene reventadísimo Chicos Pero me tiene hasta la puta madre En épocas decembrinas El trabajo Se por si es asquer O la puta madre Me estoy imputando Ya esta mierda No es lo que el trabajo Me deja reventado Como les digo Uff Me pone de malas El trabajo Es que me acuerdo del trabajo Y me pongo Me pongo Me caliento Me caliento En serio Me caliento Del pedazo de porquería Que es Y si busco otro curro No hay curros chicos Ahorita no hay curros Hay curros de mamar penes Pero yo no quiero mamar penes De hacer la vida real Es broma mía La de mamar penes Pero yo no mamo penes Para vivir yo no Que mecánica tan estúpida De cojones En serio De la aparición de medusa Justamente cuando vas a pasar Y que el puto personaje No se agarre Es que me cago En la putísima madre Es que Oh La concentración se va Como les digo La concentración se va Cuando estas reventadisimo No te dan ganas De hacer nada Más estar acostado En tu cama Diciendo Por que nací Hijo de puta Por que no me muero Mañana Esa aparición Innecesaria De las putas Medusas Joder Que cárcel No se agarra No se agarra Es que literalmente No se está agarrando Le está valiendo pene En peor Tienes que presionar El botón hacia arriba Lo hago Lo hago Si tienes duda Lo hago Y no se agarra Que cáncer Es que esperar Esta mierda Al fin Mira aquí está la bola Joder Interesante Ahí estaba la bola Si hubiera regresado Hubiera visto La bola antes Hubiera estado mejor Pero pues No pasó Faltaría más Que me hubiera caído ahí Para reírnos un rato Por favor Por favor Ya Joder Perfecto Que venga a mí El punto de guarda Y me lo eche en la cara Porque no quiero No quiero regresar Oh pero en serio No tengan trabajo En épocas decembrinas Para empezar Te van a decir Que vas a trabajar El día de navidad Porque de si yo Si lo vas a trabajar Porque ni de huevos Te puede salir O sea Es la época del año Donde más trabajo hay Porque hay una gente Marihuana Y por así Pero ya en serio Aunque trabajes Donde seas Siempre te dicen Que en navidad Trabajas De a huevo De a huevo Aunque en peor Te van a pagar Día triple Si me lo van a pagar Día triple Pero vale ese dinero Frente al Realmente al cobro Que te hace Hacienda Del ICPT O del impuesto Sobre el trabajo Si Hacienda te quita dinero Por trabajar Te mete el ICR Bien cabrón Y te mete el pepino Por eso es feo Trabajar Ustedes creen Que van a ganar Su dinero íntegro No va a pasar Porque puta madre No hace el dash Ahora Joder Es que me cago ¿Ya puedo tener 90 corazones Y no compré? Wow La cagué Bueno no la cagué Porque no soy tan lejos Pero ya tengo 90 corazones Puedo ir a comprar Puedo ir a hacer el cobro Con la vieja loca aquella ¿Sucederá en algún momento Que podré hacer el dash? Estaría genial No puedo hacer el dash No existe el dash Mira eso Me voy subiendo A la plataforma Y hace un fucking double jump Por sus cojonazos Por sus putos cojonazos No se agarre Es que me da un asco En serio Me da un asco Me da un asco A ver si el diseño De estas cosas La hitbox Es una puta mierda De las De las De los ganchos En peor De su puta madre Mira No existe el dash No lo hay No existe Hoy no En peor es que Haces el double jump Y no sale Si sale Con el double jump Miren eso A ver Se sale Soy bueno Con control Todavía Me están diciendo Que con teclado Es mejor Porque no tiene Tantos fallos Pero Papá no debería Tener esos Pinchos fallos En serio No debería tenerlos Es algo Por lógica Que debes reparar En tus videojuegos Primero Pero bueno Hoy andamos de mamá B A de mamá Penes Porque Andamos de buenas No Andamos de malas Por el amor de Dios Ahí está la puta llave Al fin Golki Que abre esa llave Reliquias Golki Llave de olor Que abre la puerta Del salón de entrada Del castillo De la noche eterna Ah Amigo Ok La de la entrada Y me faltan Las llaves De Draculinis Penetris No está nada mal La verdad Bueno Aquí ya puedo entrar What Ah Ah cabrón ¿Dónde era? ¿Dónde tenía que golpear La bola? ¿O ya subirla? Ya me perdí Voy a entrar A las diferentes habitaciones No me acuerdo Quiero ir a comprar Bueno Quiero ir a hablar Con los De los que hacen La sesión Espiridista Para ver Que me dice La ruca Creo que es una mejora De habilidad O algo Ya veremos Ahora el pex ¿Dónde era? ¿Era acá? Era arriba ¿Verdad? Es que yo no puedo Cuando no hace el dash En serio Yo no puedo Cuando no hace el dash Me desespera mucho Me desespera como no tiene ni idea Chicos En serio Me desespera Me pone de malas Aquí no llego Ni huevos Es que las dagas Son una mierda También Como te digo Las dagas Igual a cáncer Jueguil Pero en peor Las dagas Son Son buenas Mi tío me dijo Antes del proceder Al coito Con mi ano Me dijo que eran buenas Lo sé Lo sé ¿Qué te dijo eso? Estaba bien el juego Y que no pasa nada Y abrir ese culito Como debía ser Y lo va a usar De 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 forma Indeterminada ¿Qué hay acá? Estoy otra vez En la biblioteca Bueno No sé Hacia donde Se movió la bola De hierro Pero tiene un final En algún lado La pregunta es ¿Dónde? Porque si no es abajo Porque está el punto de guarda No puede ser arriba Porque ya entramos en zona Es que está raro Mira por ejemplo Aquí se movió la bola Hacia arriba ¿Debe haber una habitación Secreta? Puede ser Puede ser No, no soy seguro Pero puede ser Completamente factible A ver No No Tampoco Debe haber una forma De Darle seguimiento A esta hueá Pero no sé cómo Ahí está Bueno Ya me harté Vámonos de aquí Voy a ir A la entrada Del castillo Y de pasada Voy a usar el teleport Su puta madre Voy a entrar al castillo Porque quiero ir a hacer La compra De De esa cosa Que vendían ahí Con los viejos muertos En la noche Que se reúnen Para intentar invocar A Satania Y con los 90 corazones A ver que me intercambian A ver Para ver Para que me alcanza Que estoy bien Pobre Para que me alcanza Para una coca O algo Como los aldeanos De minecraft Del minecraft ¿Dónde está el teleport? En este caso El teleport Bueno El teleport no está tan lejos Si que voy para allá También ya casi Junto el dinero Suficiente para comprar Las putas Digo La mejora De arma Me faltan 1100 monedas 1200 monedas De oro Para lo que estoy jugando Ahorita Está bastante bien Está en 8000 ¿Verdad? Para confirmar A ver Si 8000 varos Está carísimo ¿Por qué tan caro Joaquín? ¡Puta madre! Creo que el peor gasto Que puede ser en el juego Viene siendo Comprar pociones En sí Porque Te gastas todo El poder monetario Que tienes Para comprar las armas Que pues No te cuestan Dos pesos Te cuestan 50 mil O más Bueno Vamos a Al No me acuerdo ¿Cómo se llama? Al pared La zona de los ricos Anales Aquí es O sea Que este hijoputa Llegara Pero no llega Se le acaban Las pilas Antes de llegar Pilas en 2020 Deben ser Pileros Alias Los Cacaboxers Esos pileros Siempre Sueño de que Las pilas Son mejores Para el PC No es cierto Lo de gente No es peor Si eres consolero Pilero O algo así No Yo no soy nada de eso Yo lo digo A modo de mame A mi ni me afecta Ni me viene Si te gustan Las consolas De Xbox Te gustan las PCs Lo feo De todo esto Lo feo De todo esto Es que voy a tardar Un chingo Para que se gane Noche ¿Verdad? Porque el juego Está hecho así Porque papá Lo odia El juego Los voy a tocar No tengo ganas Hoy no manoseo Monstruos Para llegar Para llegar a esta zona Ya tengo los 90 corazones Lo bueno es que puedo Hacer la pequeña compra Esa de caca Pero bueno Esa noche Perfecto Ahora sí Vamos a violar A la gente Que está dentro Del poblado Y voy a proceder Al coito con ellos Me estoy quedando Demasiado callado Porque a veces Me quedo pensando Si estará bien El lugar ese Pero no me acuerdo Si a dónde ir Y los mismos lugares A dónde retirarme Aquí está La sesión espiritista Ya vine perro Saquen las 90 Ok Vamos a invocar A la ruca Ya tengo las 90 papi Una joven apareció Y empezó a hablar Mi corazón Estos 100 corazones Te ruego Dame 100 corazones ¿No eran 90 perra? Joder Pinche vieja Conche tu madre Al rato que tenga Los 100 corazones Dame 110 corazones Vete a chingar A tu puto Te imaginas Todo el rato Cheñándola No güey Ya pobrecita Déjala güey Que se es buena onda Esa pichidoña güey Yo soy mucho mamón güey Yo me quedo bien güey Estoy bostezando Estoy bostezando Bien rico Pero es lo malo Del aire acondicionado El aire acondicionado Me da sueño Como yo normalmente Siempre duermo Con aire acondicionado Es muy raro Que yo no duerma Con aire acondicionado Porque me encanta el frío Haz de cuenta Que ustedes cuando ven Un pene de hielo Yo me siento En ese pene de hielo Pero La verdad Me está dando Mucho sueño Porque está Es que acabo De prender el aire Está bien fresquecito Y me estoy relajando Bien cabrón Ahorita está emputado Pero ahorita ya estoy Bajando de huevos Porque estoy relajado Es como si te metieran Un pepino en el ano Y te lo deslizan lentamente Sin romperte el culo Eso es amor Papi Eso es amor Se la lleve dorada 500 Ahí vamos Bueno vamos para acá ahora Hueva subterránea Ya huele a culo Aquí ya El roloncito De pura mierda Vas a sacar Puto cofre Me violó Me violó Te quita corazones El puerca este Tanto que la pasé Guardando corazones Para esa mecánica de caca Estoy bostezando tan rico No saben Que tan rico Estoy bostezando Joder En serio Ah joder Que deliciosos bostezas Tengo un sueño Que te cagas Pero un sueño Que te cagas Esta parece la tumba De Aladín A la madre Este hueso Está bien mamadísimo Que pedo Puto A la mierda Tira hueso Hueve huesos Quiere bastante Este p Estaba mamadísimo Pero ya le rentamos Justísimo Ok Ok Aquí las plantas Son diferentes A las de siempre A ver Pincho huesón Aviéntame tu femur anal De ese tamaño Es mi pene El tamaño que usa El huesote Es del tamaño De mi pene El normal Así Bien dormidito Así está De grande Que bueno Se pone grande Joder Puto titán Capaz de matar A media Media comunidad De jugadores Del mundo Y pues no quiero Cometer esa locura Yo no los quiero matar De esa Ah me cago La puta madre Significa Ja 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 La cagué Bien bonito Cabrón De hueso Madre Ah perfecto Ya casi tengo La mejora Ya casi tengo La mejora Y voy a comprarla Me vale pena Me puedo dejar Caer aquí No Le voy a dar La huesona Ahorita Hijo de puta Pues suerte Ahí Vamos rap Rápido Ahí fue Una suerte No olvides La suerte La suerte No existe La suerte Es para hate No me avientes Tus soacos Todos apestosos A perro Que puto Que puto Guarro eres No se activaron Los desgraciados Eso es bueno Para mi Buenísimo Para mi A ver Que lugar es este Jardín Subterráneo Jardín del muerto Jardín del muerto Joder Jardín del diez Aquí hay palabras Sinceradas Yo revelaré El camino De la verdad Parecería como que algo Puede ser opuesto En las manos De esta estatua No, yo forma Ni de mierda La estatua Oh, vaya Vaya Cuanto dinero tengo Por cierto Mira Estoy a cien Saben que Voy a la entrada Voy a la entrada Y voy a ir a comprar El Voy a la entrada Y voy a comprar Lo que les digo El Voy a comprar La La Morningstar Porque la quiero ¿Por qué? Porque puedo Y porque puedo gastar En ello Porque soy rico En el juego Y como tengo dinero En el juego Pues tengo que gastarlo Antes de que me maten Y pues me encabrone más Y tenga que matar A dos perritos Javaiquinos Que no sé por qué Serán javaiquinos Pero pues Busco a dos perritos Javaiquinos Que algo me toca A los cojones Que me volvió a pasar Eh Bueno, eso Bueno Tantas veces que he visto Pero ya es No, no Mejor no Mejor me callo Porque luego En peor Y yo ¿What? Y dijo ese güey Y yo Así es que habla Habla de porfiriato Y pues no No lo entiendo Pues sí Es muy avanzado Para mí Tengo ganas De unas putísimas Quesadillas de harina Joder A ver cuando Por fin Podré satisfacer Esa puta necesidad Sexual De mis tortillas De harina Con quesitos En peor Las quesadillas No llevan queso Eso es un puto taco Pero no me mientas Soy del sur Pero también Juré defender el norte Perro Así que no me mames Soy de ambos lugares Dame El mazo De batalla Me jodas Que no me alcanza Por pinche Cien monedas Perro Hazme descuento Yo siempre vengo aquí Y voy a ver si me lo dan aquí Van a dar Me van a dar un pene Eso si me dan siempre Oh que bien Gracias por el chingasa Gratis Puto Ya me alcanza Ya me alcanza Perro Ya me alcanza Ya pongo Programa con espada Que quita más Quita más Y podemos matar Perro Si me pegas Huesudo Casi me das la huesuda Entre las nalgas Yo no quiero huesuda Entre las nalgas Me da miedo Me da miedo A ver Esta zona Porque es muy grande Ahí está papá Ya tengo este Pinche mazo De batalla Me la voy a poner 125 Joder Si vale la pena Gastar Significa que nos van a dar Un sable Más Ah no Mira la betatowa Debe ser entre el Entre el sable Ligero Y la Cortuiz Entonces Entre la Cortuiz Y el mazo De batalla Hay otra arma Que me la llevo Ya pues Un pinche mazazo En la cabeza Los cabros Que pongan Penderos Orale baboso Que te pasa Soy muy chingoncito Ahora Ya tengo el pinche mazo De batalla De nivel 50 Soy capaz De reventar Un par de cráneos Con ese pinche mazote También lo que tengo Entre las piernas Es un mazote Pero pues No lo voy a usar Contigo Quiero matar Wow Quita Quita lo suficiente Para 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 nada No Quita lo de los dos golpes Yo creo que debería proceder A quitarme El anillo De hierro Y ponerme El de los bombeos Para presumirlo Obviamente O el anillo Sano De a salvo Porque sube la defensa Eh Modestamente Es que a 66 Guácala Y este pues mira Nos aumenta la defensa Y la suerte Mira Este me gusta más Me baja el ataque A 110 Pero como el ataque Ya no tenemos en 110 Pues ya no lo siento Tan Tan necesario Traerlo Así que va a estar En mis prioridades Así que me lo llevo Papá se lo lleva Porque miren Dentro de lo que cabe Quitamos lo mismo Y matamos Al mismo momento Gasta Si gasta Como de que no 30 putisimos Corazones Bien hecho Que buen Que buena forma De romperme el culo Creo que es Elemento sagrado No lo sé Pero está quitando 150 Y te cuento Quitaba hace rato Ah Olvídalo Que te haya la mejora De la Ah no mira Si quitamos 113 Aunque los dos Tenía más defensa Pero bueno Chicos Voy dejando El episodio Por aquí Papá se va a dormir Porque de plano Estoy muy cansado Si estoy reventadísimo No creí que me pegara Tan duro Así que chicos Ya saben si lo estoy en directo Digo este video Apoyarme con un like A los 50 likes Se desbloque el siguiente episodio Ya saben si te gustó el directo Digo perdón el video Ya saben con el like Suscríbete al canal Suscríbete al canal Suscríbete al canal Dale click en la campana Para que tengas notificaciones Cuando lo voy directo Sígueme en Twitch Acuérdate todos los días Al igual que en Youtube Sígueme en redes sociales Tanto en Facebook como en Twitter En la descripción Están los directos Muchísimas gracias Por haber estado aquí Pero papá Va a proceder a mi misión Porque si está Reventadísimo Se los juro No aguanto Hasta pronto No aguanto